Lectura del libro de la sabiduría. La vida de los justos está en manos de Dios y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían, consideraba su tránsito como una desgracia, su partida entre nosotros como una destrucción, pero ellos esperaban seguros la inmortalidad. Sufrieron un poco, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí, los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocausto. El día de la cuenta resplandecerán ellos como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos y su Señor reinará eternamente. Los que en Él confían conocerán la verdad y los fieles permanecerán con Él en el amor, porque su elegida encontrarán. Gracia y misericordia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor me libró de todas mis ansias Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo humilde lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de su angustia. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes, llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos, continuamente nos está entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando en nosotros y la vida en vosotros. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos. Sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuanto más reciba la gracia, mayor será el agradecimiento, para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros Con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús, al ver el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron Sus discípulos, y Él se puso a hablar enseñándoles Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los que han dicho, porque los enemigos de Dios Dichosos los que han dicho, porque ellos van a ser el reino de los cielos de Dios ¡Gloria y amor a la misión de Jesús! ¡Gloria y amor a la misión de Jesús! ¡Gloria y amor a la misión de Jesús! El último niño Jesús, en cabra de la Fundación Termens, cuyo conciliario o capellán ha leído, ha proclamado el Evangelio. A la cofradía o hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia, radicada en San Pedro, Basílica de San Pedro, y custodian las reliquias. Por eso también esta cofradía se llama de los santos mártires. A los responsables diocesanos de ayuda a la Iglesia necesitada, que en esta semana, en toda España y en el mundo entero, celebran la Semana Roja. Dicho en inglés queda como más suave, Red Week, pero es Semana Roja. ¿No veis el rojo por todos lados? Es color de martirio, de amor, de amor que construye, de Espíritu Santo. Y a los de Cáritas, puesto que hoy es la jornada mundial de los pobres. El director de Cáritas ha leído la segunda lectura. Así que se juntan, como veis, muchas cosas. En este domingo 13º del tiempo ordinario, estamos terminando ya el año litúrgico. Pero en Córdoba, como os he dicho al comienzo, es fiesta muy grande, porque son nuestros santos patronos, no solo de la ciudad, sino de toda la diócesis. Y por eso celebramos, aunque sea domingo, la fiesta de los santos mártires de Córdoba, con rango de solemnidad. Aquellos primeros, que son como el fundamento, a los cuales ha vuelto su mirada y su corazón, a lo largo de los siglos, esta diócesis martirial de Córdoba. Sanacisclo y Santa Victoria, hermanos que sufrieron el martirio en la persecución de Diocleciano, bajo el gobernador Daciano. Es curioso porque toda la península ibérica quedó teñida del rojo del martirio. En Córdoba, Sanacisclo, Santa Victoria. En Mérida, Santa Eulalia. En Toledo, Santa Leocadia. En Alcalá, los santos Justo y Pastor. En Zaragoza, los innumerables mártires de Zaragoza. En Barcelona, la otra Eulalia. Y todos son del mismo momento. Fue como el baño de sangre que en España ha producido nuevos cristianos. Porque, como dice Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Por tanto, la fe que todos los aquí presentes hemos recibido, la hemos recibido del martirio, del testimonio, de la intercesión, de los santos mártires. Y Córdoba tiene a gala celebrar el 17 de noviembre cada año la fiesta de sus santos patronos, Acisclo y Victoria. Este año se une San Pelagio porque estamos en el 1100 aniversario de su martirio. En el lugar que conocemos como seminario, el seminario mayor en Córdoba se llama de San Pelagio o San Pelayo. Porque en ese lugar es donde fue él martirizado por Abderramán III, año 925. Por tanto, unos cuantos siglos después de San Acisclo y Santa Victoria. El emir Abderramán III le cortó la cabeza, los brazos, las piernas y las tiró al Guadalquivir. Y los cristianos de entonces, hispano mozárabes, recogieron sus restos, los enterraron en el cementerio de Córdoba y les han tributado un culto grandioso porque fue un testimonio el de un adolescente que prefirió el martirio antes que ceder a las seducciones o halagos del emir, luego califa, Abderramán III. Es mártir de la castidad en versión masculina. Por tanto, como veis, ejemplos, testimonios no nos faltan. Y los santos mártires de Córdoba dan nombre a la Fundación Diocesana que comprende cerca de 5.000 alumnos. El último incorporado es el que he señalado y no señalo los demás. Estáis aquí y os conozco como equipos directivos de la ciudad, de los pueblos, de más lejos, de más cerca, como una familia cuyo objetivo es ofrecerles a los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro tiempo un clima cristiano, donde el ser cristiano sea fácil y sencillo. Cosa que no es así en el conjunto de nuestra sociedad, que se aparta de Dios, que prescinde de Dios o que ataca a Dios y por eso ataca también a los cristianos. Bueno, pues ahí esta Fundación Diocesana y otras instituciones de iglesia, de órdenes y congregaciones religiosas, etcétera, ofrecen esta escuela católica, esta escuela en la que se respire la presencia de Dios, el amor de Jesucristo, la antropología cristiana, que no es cualquier cosa, y la visión del mundo y de la historia desde la fe cristiana. Por eso el testimonio de los santos mártires y el ideario de esta Fundación Diocesana de Educación tiene tanta importancia en nuestra diócesis y hoy celebramos la fiesta principal de los santos patronos y de los titulares de la Fundación Diocesana de Enseñanza. Y al terminar la Santa Misa vamos a ir en procesión. Estamos en Andalucía y las fiestas grandes se celebran con grandes procesiones, pues hoy hay una grande, los santos mártires y San Pelagio, dando la vuelta a la catedral hasta el seminario. Estáis todos invitados. Pero el martirio no es una antigüaya que ha quedado plasmada en imágenes bonitas. El martirio, desgraciadamente, por lo que supone de odio, sigue siendo actual. La Organización Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada en esta semana teñirá de rojo edificios, templos, etcétera, por toda España. Para recordarnos a todos los cristianos que el martirio sigue vigente. Son 300 millones de cristianos los que hoy son perseguidos por su fe cristiana. El cristianismo es la religión más perseguida del mundo. En África, en Europa, en Asia, en América, los mártires siguen, continúan dando este testimonio hoy. Por tanto, no es algo solo del pasado. En ellos nos apoyamos y en su testimonio que vivifica la Iglesia. Pero esto sigue sucediendo hoy. Decía el Papa San Juan Pablo II, que de cuatro mártires de toda la historia, tres son del siglo XX y de lo que vamos del XXI. O sea que, cuando estudiamos la historia y vemos aquellas grandes persecuciones, como la que me he referido de Diocleciano y de Aciano, esos se quedan cortos. De cada cuatro de toda la historia, tres son del siglo XX y lo que llevamos del XXI. La persecución a los cristianos hoy es feroz y el testimonio de los cristianos hoy es precioso. Es lo mejor que tiene la Iglesia hoy. Sus testigos, aquellos que por amor a Jesucristo pierden la vida y rubrican ese amor a Jesucristo con su propia sangre. Ese es el color rojo. Un color de perdón. Un color de amor. Un color de convivencia. Un color que construye y que invita a ese amor que brota del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso ese amor tiene que hacerse eficiente y visible en la caridad cristiana. Jornada mundial de los pobres. Con el lema Dios escucha la oración de los pobres. Tomado del libro del Sirácida. Y en el mensaje que el Papa Francisco dedica a esta jornada, octava jornada ya, ocho años en que venimos celebrándolo en el penúltimo domingo del año, litúrgico, afirma los pobres tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios. Y si los pobres tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios, también lo deben tener, lo deben tener en el corazón del cristiano. Porque quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Nos recuerda a San Juan en su primera carta. Por tanto, el amor a Dios, la religión cristiana, el culto a Dios de alabanza, como estamos ahora en la Eucaristía, debe llevarnos a la caridad fraterna. Especialmente con los más pobres de nuestra sociedad. Todos tenemos este título porque delante de Dios somos pecadores y es la mayor pobreza no tener a Dios. Todos tenemos carencias, debilidades, pero algunos las tienen de manera superlativa en nuestros ambientes, también en nuestra ciudad. Lo he dicho y lo repito, hay algunos que no tienen casa, ni luz, ni agua, ni nada. en nuestra ciudad, en nuestras ciudades de toda España. Pues hemos de abrir el corazón. ¿No era España una nación católica? Pues hagamos caso a lo que el Papa nos dice y a lo que los signos de los tiempos nos reclaman. Una ciudad que se considera católica o cristiana debería ser una ciudad en la que no hay pobres o que los pobres son especialmente atendidos. ¿O es sólo un nombre el ser cristiano o el ser católico? ¿Es un compromiso? La solidaridad, la fraternidad, la atención a los más pobres y necesitados es una consecuencia de quien ama a Jesucristo y está dispuesto como lo fueron los santos mártires a dar su vida por él y por la fe. Pero en el día a día también está dispuesto el cristiano a abrir su corazón y compartir con los que no tienen nada cerca de nosotros o lejos de nosotros. El mundo está mal repartido ya lo sabemos pero la culpa no es de Dios no echemos a Dios la culpa que es nuestra no es que cada uno tengamos toda la culpa pero todos tenemos parte de esa culpa y tenemos todos una responsabilidad solidaria de ayudar a aquellos los más necesitados de nuestro entorno. hemos contemplado estos días esa ola de solidaridad que a todos nos llena de esperanza y de alegría con las inundaciones en Valencia en Albacete en Málaga en Almería en varios lugares de España somos capaces Dios nos ha hecho para amar y por tanto hay que activar en nosotros ese registro del amor a Dios y al prójimo y esto se demuestra andando haciéndolo ¿qué podría hacer yo en esta fiesta de los santos mártires que nos dan un testimonio tan grandioso ¿qué podría hacer yo hoy por mis hermanos necesitados los que están cerca de mí a veces es pues un abuelito que vive solo y que nadie le visita puede ser un enfermo que está en el hospital o en su casa puede ser un joven que no encuentra sentido a la vida puede ser un niño que es abusado que es marginado que sufre willing pobres los tenemos siempre con nosotros en múltiples expresiones no podemos mirar para otro lado sino que siguiendo el ejemplo de Cristo abramos como ha abierto él su corazón para tener en nuestro corazón un lugar privilegiado para los pobres para los pobres con los que convivimos cada día por tanto a todos queridos hermanos felicidades en esta fiesta de los santos patronos de Córdoba ciudad y diócesis Sanacisclo y Santa Victoria felicidades queridos seminaristas vuestro patrono San Pelagio que da nombre al seminario quiere proteger especialmente a toda la diócesis y al mundo entero con su testimonio de fe de fortaleza de castidad felicito a los responsables de la ayuda a la iglesia necesitada continuar recordando a la comunidad cristiana el martirio es algo de hoy de diario y queridos hermanos de toda la comunidad diocesana tener siempre presentes a los pobres este es un signo claro de nuestra vida cristiana y de nuestra pertenencia a Jesucristo María Santísima es madre de la iglesia madre de los mártires reina de los mártires es invocada en Córdoba también María Santísima es refugio de pecadores auxilio de los cristianos es madre de los pobres ella esté siempre con nosotros y así sea de los martires de los martires de los martires Gracias por ver el video.